Buenas tardes, mis queridos lectores. El libro de la semana del 11 de agosto del 2019. Tus pasos en la escalera, de Antonio Muñoz Molina. Conozcamos al escritor. Escritor español, estudió Historia del Arte en la Universidad de Granada, Periodismo en Madrid. En el 2013 fue alardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. También tiene el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Jerusalén y es miembro de la Real Academia Española. Entre sus obras tenemos Como la noche se va, Sefarad, La noche de los tiempos, El invierno en Lisboa, La ausencia de Blanca. La novela que nos ocupa, Tus pasos en la escalera, es un conjunto de anécdotas con un esquema novelístico sencillo. Narrador anónimo hasta que se descubre su nombre, Pruno. Al final de la historia, llega una historia, una situación cotidiana. Él y su mujer Cecilia viven en Nueva York y han decidido mudarse a Lisboa. La pareja se muda a Nueva York. En ese traslado, el esposo ha quedado sin trabajo a una edad cercana a la jubilación, pero todavía no se ha retirado. Él viaja primero para preparar todo antes de que Cecilia llegue. Ella es científica y ha encontrado un trabajo en Lisboa, pero tiene todavía una investigación activa en Nueva York. Ella trabaja estudiando el cerebro y las funciones neuronales de pequeñas ratas de laboratorio, según ciertos estímulos que ellas les presentan. Vamos enterándonos de que estos experimentos de reacciones, incluso de traslaciones, se van a los resultados humanos. ¿Por qué digo esto? Porque ese proceso de las ratas se van desprendiendo en paralelo con el cerebro de Bruno. Va olvidando, no sabe qué día es. Tiene cierto grado de confusión. Él ofrece al lector toda una perspectiva retrospectiva de la vida junto a Cecilia, con todas las sensaciones y sentimientos que parecen despertar, como en paralelo, como le dije, con las reacciones de las ratas, confusión, duda, angustia y miedo. Bruno, acompañado de Luria, su perra, en una soledad que en ocasiones es interrumpida por la visita del embarazoso Alexis, desmenuzando sus recuerdos para crear algo así como una sombra, para configurar y configurarnos su pasado presente y futuro a base de lecturas, paseos, romances y reflexiones. Nos indica saber quién es Cecilia, cómo es, dónde está, cuándo llega. De hecho, toda la novela es la narración desespera y en realidad nos hace pensar todo el tiempo de la novela estamos esperando. Lo atrapa y lo mantiene sujeto durante toda la novela. La pregunta es, ¿llega finalmente Cecilia? Esta es la pregunta que atrapa al lector hasta la última página. Y al final, poco importa si llega o no. Esta es la recomendación de su escritora Rosemary Tapia. Tus pasos en la escalera de Antonio Muñoz Molina. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.